Tengamos paciencia hermanos, para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar, colgados como unos micos Tengamos paciencia hermanos, para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar, colgados como unos micos Que vida tan acosada la del pobre pasajero Una hora haciendo fila en todos los cuadraderos Cuando uno se sube a un bus, de compras todo maniao Le requisan los bolsillos, y si no le encuentran plata Le cogen ese latao, después empieza el chofer Con esa cantaletica, rápido que estoy caído Saquen pues la menudita, córrasen pues para atrás Háganme las tres filitas, los caballeros se sientan Separan las señoritas Y si acaso uno está de buena, le toca viajar sentado Pero le toca cargar todo el que vaya parado Si le toca en medio bus, llega todo zancochao Para salir a la puerta, hay que buscar abogado También nos toca aguantarnos viejos fumando tabaco Otros que nunca se bañan, nos ponen a oler sobaco Y cuando uno toca el timbre, el chofer dice no más Soltalo que ya lo oí, o te lo vas a llevar Y sin llegar a la puerta, ahí mismo el bus va arrancando Le dice bájate pues, o es que te estás refrescando De pronto grita una vieja, ahora me chofer la puerta Yo me bajo que este man me está tocando una Tengamos paciencia hermanos, para que no fuimos ricos Ya tenemos que viajar, colgados como unos micos Tengamos paciencia hermanos, para que no fuimos ricos Ya tenemos que viajar, colgados como unos micos Y si vamos a los buses, que llamamos escaleras Bultos, marranos, gallinas suben en la carretera Y los pobres pasajeros nos vuelven como un juguete Las damas suban aquí, los hombres al capacete Hay unos buses tan malos, que ya no tienen ni llantas Solo tienen los tornillos, donde tenían las bancas Les suena hasta la pintura, huelen a pura cebolla Se calienta la cabrilla, eso parece una olla Sube una dama y un niño, y al chofer se le oye decir Cuidado con el chiquito, me lo pone en el cojín Ella dice, no me siento pues Él le contesta con cariño, no se rebote señora Que estoy hablando desde el niño Y unos choferes tan galgos llevan gente hasta en las llantas Y si alguno le revira, pues le sacan la palanca Es un problema viajar en estos buses de ahora Es mejor uno meterse dentro de una licuadora De pronto grita una vieja Ábrame chofer la puerta Yo me bajo que este man me está tocando una... Tengamos paciencia hermano Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Tengamos paciencia hermano Para que nos fuimos ricos Ya tenemos que viajar Colgados como unos micos Tengamos logo Tengamos 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 Tengamos